Estamos sufriendo toda la consecuencia de las obras por el tema de que hay mucha vivienda. Como verás, algunas tienen más infraestructura, otras menos. Y lo que nosotros hacemos sin capié, más que nada, es en la que tiene menos infraestructura, por el tema de que hay maquinarias pesadas que pasan y, obviamente, sufren las consecuencias de las viviendas. Y al no tener estructura, es lo que nosotros, digamos, por esa razón, estamos hoy tratando de que sea más ordenado y haya un control. Estamos teniendo en nuestras viviendas, que son las fisuras, vibraciones, por lo menos mi casa está un poco inclinada también por los sedimientos que fue sufriendo, porque esta infraestructura ya se hizo como tres veces, dos anteriores por cooperativas y ahora por una empresa. Entonces, nada, lo que estoy pidiendo es que mi casa sea asegurada. Más que nada, no estoy pidiendo mejoramiento de vivienda ni nada, porque yo siento que mi casa es segura y siento que tiene que seguir así de la misma manera. Se me rajó toda la casa, está por todos lados, tiene distintas aberturas. Y tengo menores y tengo miedo de que, como las máquinas son pesadas, vengan con... se me caiga la casa. Tengo bebés chiquitos y no puedo estar así pendiente de las obras. Y ellos siguen trabajando y no nos dan solución. Pasan los camiones, pero con un tonelaje, bárbaro, mueven todas las casas, las calles están rotas, se rompen todos los caños. Muchas veces tuvimos varias semanas y meses con todo un charco de agua en la calle. Los chicos que pasan, que van al colegio, que no miran eso, los chicos van llenos de barro al colegio. Hoy en día tenemos la calle 9 que no se puede salir por ningún lado, ¿me entendés? No se puede salir por ningún lado y, digamos, es como que se estaría haciendo a media. Y no es lo que en principio habíamos quedado con los vecinos en que se iba a hacer por tramo. Vos fijate, ante una eventualidad, ante una emergencia, el vecino, Dios no quiera, pero termina perdiendo la vida. No hay una casa, si usted le pregunta uno por uno a los vecinos, no hay una que no le pase lo mismo. La situación no fue prevista, digamos, ellos no miran la parte social de nosotros. Ellos vienen e implantan una obra y hay que hacerla, ¿no? Sin pensar en que a nosotros nos perjudica. Siempre fuimos a reclamar al portal a todos lados y no nos dan solución o nos dicen tenés una reunión a tal hora y nos suspenden sobre la obra. ¿Con la gente de la obra, con la empresa han podido hablar? No, no, no. No, con la empresa no. ¿No ha habido entonces hasta ahora nadie que se haga responsable, digamos? No, nadie se acercó. No, nadie se acercó. No, nadie se acercó.